y bueno del amigos bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales en esta ocasión pues vamos a enseñarle a cómo puedes sincronizar lo que es string lab con lo que su paypal y a su vez con lo que es switch para así recibir donaciones cuando estén en sus directos un panel tal vez su canal de tweets de donaciones directo a paypal etcétera en este caso lo que vamos a hacer es primero la configuración en esto es que no vamos a enfocar en este vídeo y bueno prácticamente antes de pasar porque acá ya pueden ver que estoy dentro de lo que es string lab voy a dejarle el cómo loguearse y la página de string lab para que vean más o menos cómo llegar hasta acá y bueno para ello lo primero que vamos a necesitar es dirigir no esta página que se llama string lab puntocom una vez estando acá vamos a darle aquí ya más luego es negro y luego vamos a darle donde dice inicio de sección aquí vamos a seleccionar la opción de continuar con tweets y vamos a entrar obviamente con nuestra cuenta de tweets en mi caso me mandan un código de verificación al correo así que pues rápidamente lo pongo copio ese código y simplemente ya sería cuestión de darle autorizar que spring lab está tratando de acceder a lo que es nuestra cuenta de tweets y bueno pues acá ya estaríamos en el dashboard no sé si se pronunciaría aquí dice que descargue a string lab porque tienen una obligación de escritorio que pesa nada más nada menos bueno aquí decir el peso hace poco ya no lo dice pero bueno pues algo aquí le voy a dar a saltar a saltar y bueno a saltar para darle y completo ok y ya esto sería prácticamente la interfaz de string lab este programa no va a ayudar a ser todo lo mencionado ahora bien una vez estando acá en el dashboard vamos a dirigirnos primero vamos a cambiar el idioma lo que está en inglés no es que sea tan difícil porque ya sabemos la mayoría de estos términos pero bueno vamos a darle acá encima en donde está nuestro logotipo damos clic ahí y vamos a dar acá pueden ver que dice english vamos a darle entonces vamos a buscar nuestro idioma en este caso el mío es el español y acá ya cambia bueno debería cambiar todo en español no bueno por lo menos acá ya dice cuenta le doy clic y está en algunas cosas en español bueno lo que vamos a hacer es dirigirnos acá donde podemos ver que dice cuenta o account en caso de que no se le cambie al español no tenga en inglés y le vamos a dar a sensitive o ajustes una vez veremos a ajuste vamos a seleccionar la opción de paypal legacy se preguntarán por qué no usar la opción de paypal está que esté en azulito bueno muchas explicaciones datan de que esto solo para eeuu otras cosas etc 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 pero bueno vamos a usar esta opción de paypal antes de hacer esto claro obviamente deberían de tener un paypal o si pueden hacerlo pueden sincronizar acá con su tarjeta vamos a darle donde dice paypal y vamos a poner nuestro correo de paypal no dice para recoger donaciones a través de paypal necesita saber dónde envía tu dinero por favor especifique o valida una cuenta de paypal vamos a darle a enviar y podemos ver que se conectó automáticamente a esa cuenta de paypal ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle acá pueden ver y si ajustes y vamos a seleccionar aquí dice moneda la moneda ustedes pueden seleccionar la que quieran en este caso yo dejo el dólar estadounidense y la cantidad mínima de donaciones bueno pues acá pueden poner a lo mínimo sea 1 2 3 4 5 dólares en este caso aquí está también este parámetro estándar para lo que son textos o sea cuando te envíen un mensaje es bueno dejarlo así como esta es un mensaje cortito no se va a extender mucho lo que es la pantalla porque porque imagínate en medio de una transmisión de algún mensaje pues bien largo quien lo va a leer así que este parámetro es aceptable y pues bueno aquí podemos ver que dice el donante debe iniciar sesión para hacer donaciones esto ayudará a evitar fraudes y anulaciones de cobro les recomiendo tenerlo activado por la sencilla razón de que muchas veces hay donaciones falsas y para evitar eso si tienen esto activado lo van a hacer además si alguien ya hizo lo que fue una donación pues evita lo que es una anulación y bueno acá en cantidad sugerida ustedes pueden poner la cantidad que quieran yo simplemente con una persona parezca sugerirle uno es una buena opción se motivarán más cuando vean ok un dólar ok y eso es nada lo daré y bueno pues aquí dice una cantidad máxima o sea de donaciones lo mejor es poner cero acá porque de hecho aquí dice que la cantidad máximo esta es la cantidad máxima que un donante va a hacer y si no quiere pues delimitar la donación que pongo un cero o es lo que yo puedo entender entonces aquí podemos ver que éstas serían los presentes o sea las cantidades que podría ver lo que vayan a donar aquí podemos simplemente poner una cantidad y darle añadir present o añadir aquí podemos ver que se añaden las cantidades 1 2 3 5 x 3 etcétera lo voy a dejar así y aquí bueno ya este sería el enlace que vamos a utilizar de hecho si le damos vamos a ver qué tan kawai queda pueden verlo acá aparecería el nombre del que va a donar y la cantidad y bueno aquí su nombre de usuario etcétera etcétera escogería una de estas cantidades y la mandaría bueno vamos a seguir acá y bueno acá seguiríamos con esto pero antes de seguir acá quiero decirle que en caso de que no quieren que diga simplemente donación tips pueden darle acá donde dice custom y poner lo que ustedes quieran pueden poner ayuda para vivir lo que sea lo que ustedes quieran en este caso yo pues simplemente lo dejo tal cual donaciones puede que más luego lo edite y pongo otra cosa y bueno vamos a seguir para abajo aquí memo de la donación esto es un mensaje un mensaje breve dice aquí que muestra en su página de donaciones aquí pueden poner gracias cualquier cosa y bueno como pueden ver acá pues este mensaje hace desde este mundo uno mejor gracias por darme de comer etcétera etcétera y bueno acá también pueden ver que dice tabla de clasificación de donaciones habilitado otra cantidad de donaciones habilitados te recomiendo dejarlo y algo que le recomiendo es que acá le va a aparecer por defecto así bueno yo les recomiendo no pues no les recomiendo ustedes van a decidir lo que harán lo que pasa es que entonces aquí es una se quedaría con una parte de los de las donaciones y bueno ustedes saben que no voy a decir más simplemente yo lo pongo así lo pongo en que no y deshabilito esto porque arriba puse que no y bueno acá debajo podemos elegir un archivo del banner en este caso tengo un escritorio le voy a dar acá voy a buscarlo creo que está en esta carpeta y creo que es este le voy a dar a abrir y bueno en ese caso dice que por defecto se pone la del canal de tweets yo la cambié pero si ustedes quieren dejarla del canal de tweets esta opción de ustedes y acá esto sería un filtro de palabras para palabras no deseadas palabras realmente groseras etcétera etcétera pueden sustituir esa palabra con pueden verlo aquí deshabilitando si lo deshabilitan alguien puede decir en medio de una opción toma para que ella no sé que ustedes saben así que mejor sustituirlo con palabra demanden o sustituirlo con palabras felices ustedes pues seleccionarán la opción que más deseen en este caso voy a poner un palabra o palabras felices cada vez que digan una grosería o algo así y bueno ya hasta acá podríamos guardar la configuración y acá pueden ver qué podemos poner palabras personalizadas que sean groseras para que se bloquee ya podemos guardar esta configuración de hecho vamos a darle guardar y bueno ya ha configurado todo esto puesto estos pasos y configurado lo que es nuestro paypal con lo que es string lab vamos a continuar ahora a poner ese banner en lo que es nuestro canal de tweets pero eso va a continuar en otro vídeo ya que este ha llegado a su fin y bueno espero que le haya gustado recuerda suscribirte activar las notificaciones y dejar tu buen like recuerda que próximo vídeo es referente a esto y estará en la descripción del vídeo que simplemente tomaremos ese enlace vamos a ponerlo enseñarte como durante una transmisión poner ese poner esos botones de donaciones y ponerlo también ese banner en tu canal